Hola a todos Hoy en el día del niño, los niños Uruchipaya disfrutaron en su día Y también veremos las actividades que se han realizado Lo que hicieron hacer volar los volantines o cometas Veremos Aquí están los niños Uruchipaya disfrutando su día En el día del niño boliviano Aquí vemos todos los niños de la unidad educativa Santa Ana En esta tarde habrá una competencia de voladores Y también los niños lo llaman Cometa Así es como los niños de la cultura milenaria Uruchipaya Hoy en su día, día del niño boliviano Han disfrutado jugando con lo que es el juego tradicional De la cometa Los niños muy contentos aquí Un aire libre Después de volver a clases Hoy están disfrutando Junto a sus profesores y profesoras Continuamos Traducido Conoz Reno Desejique Lenas y cométala ahí cométala ahí ah ah así chulo para el chukpo tarea aquí suave ya ya oye es para aquí 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 y 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